Red Nacional de Pastoral Ecológica, Expoferia, en la participación del Congreso Eucarístico Internacional. Tenemos aquí con nosotros en este momento Esteban Barriga, que trabaja un poco como joven dentro de la lucha de la defensa del Chocó Andino. Bienvenido, Esteban. Muchas gracias, Alcides. Es un gusto para mí poder estar aquí y compartir este espacio. ¿Cuál es el trabajo que ustedes como jóvenes están realizando en la defensa del Chocó Andino? Bueno, nosotros somos Quito sin Minería, somos un colectivo de varias personas, sobre todo voluntarios y voluntarias, que estamos acá en la defensa para prohibir la minería metálica en el Chocó Andino. Para eso elaboramos una consulta popular. Esa consulta popular ganó con cerca del 70% de los votos. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es dar seguimiento, seguimiento para que se pueda prohibir efectivamente a través de la Corte Constitucional y que ya no haya minería, sino más bien un modelo sustentable en el tiempo. Y por parte de las instituciones del gobierno, ¿se está llevando adelante el resultado de la consulta popular o todavía se está ahí en decir sí o no? Claro, yo siento que más bien ahí se están echando como la pelotita el uno al otro. Entonces, no hemos tenido como realmente una respuesta acerca de la autoridad competente. Imagínate que nosotros ingresamos un oficio el anterior año a la Secretaría del Ambiente pidiendo información y después de como 10 meses nos respondieron diciéndonos que ellos pidieron la información pero que no les dio el Ministerio del Ambiente. Entonces, es de esas cosas que son como trabas, son como el uno le dice al otro y ciertamente como no se están haciendo cargo de esto. Por eso es que justamente el 20 de agosto pusimos un documento en la Corte Constitucional para que esto ya se pueda llevar a cabo, para que la Corte Constitucional sea ese organismo que presione y que se pueda prohibir la minería. Ya pasó un año, ¿no? Claro, y dentro del contexto del Chocó andino, ¿hay varios grupos que participan, que ustedes están organizados para la defensa de que no haya minería en el territorio? Claro, en el Chocó hay como cientos de colectivos, de organizaciones, de redes. Yo siento que por eso Quito sin minería es como un colectivo de colectivos. Es cientos de miles de personas, líderes, lideresas, a veces solo personas que están allí queriendo defender el territorio. Entre esos, por ejemplo, está la red de jóvenes del Chocó andino que es esa otra red, la parte rural. Y lo que estamos haciendo también es entendiendo que Quito sin minería es tanto la parte urbana como la parte rural. O sea que en esta defensa no es el Chocó andino solo por la defensa del Chocó andino. Somos todos y todas en un sistema integral que conformamos tanto la parte urbana como la parte rural. Y eso está en la riqueza, no solo la riqueza en la vida que hay allí, en la magia, en el agua limpia, en el patrimonio cultural que tanto tienen, sino también esa riqueza para construir un nuevo modelo ejemplar en el mundo de cómo pueden funcionar estas dinámicas y estas relaciones a través de este acercamiento con el Chocó andino. Y claro, que todo el trabajo es para que no haya minería porque la minería destruye todo el medio ambiente, la casa común. También con el problema del agua aquí, de la sierra y todo esto. Aquí creo que es una preocupación también de ustedes. Claro, yo creo que se tiene que entender súper bien como que no existe la minería responsable y la minería que le llaman entre comillas legal y la ilegal, ambas son como totalmente devastadoras y nefastas. No hay un real control a través del gobierno, no hay un real responsabilidad por parte de las empresas mineras. Por eso muchas concesiones mineras están suspendidas en el territorio del Chocó andino, porque les han dado una licencia y no han cumplido y el colectivo y toda la gente del territorio se ha quejado y les han suspendido. Entonces es entender eso, que si es que llega la minería a un territorio, hay una fragmentación social, hay una fragmentación natural, luego deja de haber agua limpia, luego dejan de haber suelos fértiles, luego dejan de haber alimentos y luego hay un monopolio a través de esa empresa que llega y se implanta otra dinámica territorial en ese espacio. Claro, un mensaje de esperanza para nuestros seguidores de las redes sociales, del trabajo que ustedes realizan para continuar esta lucha. Nada, yo siento que ahorita es como cada granito cuenta, que todas las manos se pueden unir frente a ese espacio, que las mentes, los corazones, las voluntades, la energía están justamente para el cuidado. En el caso de la prohibición minera, sea petrolera, sea pensar en el post-extractivismo, sea pensar en el agua, en los océanos, en la resistencia, en la denuncia, en el bañarse menos tiempo para cuidar el agua, en el ser vegetariano, en el no usar botellas plásticas, todas las actividades cuentan y yo siento que eso es bien importante, pensar en que todos y todas estamos aquí por el cuidado de la casa común, todos y todas estamos aquí justamente para apoyar de alguna forma a encontrar esta armonía entre todos y todos los seres vivos que estamos aquí. Muchísimas gracias Esteban por compartir con nosotros aquí desde la ExpoFER en la Red Nacional de Pastoral Ecológica. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.